Vaya, Carlos Ramos, Edi Poquera, toda la gente que se está gozando esta noche. Y yo creo que esta canción se la pueden dedicar si tienen unas florecitas. Ok, cuando quieran esto. Soa, un Rami y este, un Rami y este. Hay muchas flores aquí. Tienen que cantarles la canción para que no se marchiten. Tienen que cantarles la canción. Tienen que cantarles la canción. Soy aquel capo, hoy el dueño salió. Tienen que cantarles la canción. Para que siempre se seme de mí. Para que nunca se vaya. Tienen que cantarles la canción. Tienen que cantarles la canción. Y con la luz en la sombra salvo en la sombra, y con la sombra en distancia el olvido. Le pido un tiempo, un tiempo de amor, me abrigo en la divina, y me limpio en la sombra, y con la sombra, y con la sombra, y con la sombra, y con la sombra. Para que nunca se vaya, para que nunca se vaya, para que nunca se vaya. ¡Ale María! ¡Muchas gracias!